Profe, ¿puede ser en una función? ¿Cuál, Bárbara? A ver. Y, por ejemplo, en una función cuadrática. O sea, que tenemos que la parábola es simétrica. Entonces, tanto al elemento de X le corresponde uno de Y, y al de Y le corresponde ese de X, tanto en la parte positiva como negativa. Sí, pero no, ahí hay una confusión de lo que es simetría. Acá no estamos hablando de simetría espacial. La simetría acá se define como esta propiedad. Bien. Es decir, que si pasa en un sentido, también pasa en el sentido contrario. Claro. Por ejemplo, el paralelismo en R2. Si la recta R es paralela a S, entonces la recta S es paralela a R. Esa es una relación simétrica. La particularidad en R2. Es decir, si la recta R es perpendicular a S, entonces la recta S es perpendicular a R. Profe, pero en la función cuadrática, o sea, también se trabaja con dos conjuntos. Y bueno, y eso no habría la relación de elementos, o sea, tenemos los valores de X y los valores de Y. O sea, el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Y eso es lo que, o sea, al darle los valores, es lo que me lo hace... O sea, por ejemplo, si le doy valores positivos a X y los mismos valores en negativo, me dan los mismos valores en Y. Y ahí se me da la simetría. Ahora. ¿Cuál sería tu relación? Y de los conjuntos, o sea, el conjunto de partida con el conjunto de llegada. Pero ¿cuál es la relación que me estarías definiendo? ¿Cómo no entiendo bien la pregunta? O sea, de los elementos, de X y Y. Porque, a ver, no. Nosotros estamos viendo las propiedades que cumplen las relaciones. Entonces yo te digo, una relación es simétrica, sí. Dos elementos están relacionados, el par X y Y está en la relación, el par Y y X está en la relación. Ah, bien. Entonces, si vos me decís, bueno, vos me dijiste, bueno, veamos una parábola en el plano. Ok. ¿Cuál sería la relación ahí? Claro, no son los pares. Estoy formando un solo par, no relación un par con otro par. Por eso. Pero ¿cuál sería la relación? A ver, participe en otro también, no solo Bárbara. Si ella me... Que uno está relacionado con dos y dos con uno, por ejemplo. Que tenga esta parábola. ¿Sí? ¿Cuál sería la relación ahí? Lo que pasa es que no se cumple el para todo, a lo mejor. No, 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 definanme la relación. ¿Y cuadrado igual a Y? ¿O Y igual a X cuadrado? ¿X cuadrado igual a Y? ¿Y igual a X cuadrado? Igual a X cuadrado, bien Claudia. Y igual a X cuadrado. Esta es la relación. Y fíjense, ¿por qué es una relación? ¿Esto qué me define? Un conjunto de pares ordenados de números reales. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Qué relación cumplen? Esta. Entonces, miren qué fácil. Bueno, lástima, tengo que borrar acá. Entonces, yo digo, voy a llamar P a esa relación. ¿De qué? De pares ordenados XY, que son puntos del plano. Y cumplen que Y es igual a X cuadrado. Esa es la relación. Es un conjunto de pares ordenados. Y evidentemente, P está incluido en R por R. Sí. Es una relación. Ahora, yo digo, ¿es reflexiva? Sí. Que fuera reflexiva, para cualquier elemento X de R, tiene que estar el par XX. Que sería, por ejemplo, 1 a 1. Claro. Si 1X vale 1, Y vale 1. Perfecto. Claro, ahí es reflexiva. No. Porque si X vale 2. No, yo digo el par ordenado. No, no. 1 a 1. No. Reflexiva para todo. Para todo. Bien. No solo para... No, no, lo es. Claro. No es reflexiva. Nada. ¿Es simétrica? Bueno, si fuera simétrica, quiere decir que si está el par, por ejemplo, 2, 4. 2, 4 es un par que pertenece a P. ¿No es cierto? Sí. Bien. Si fuera simétrica, entonces el par 4, 2 tendría que estar en P. Claro. Ahora se entiende. Pero 4, 2 no está en P. No está. Claro. Entonces no es simétrica. ¿Estás entendiendo? Sí. Sí. Claro. Es simétrica solamente la parte gráfica. Claro. Pero no se establece la relación entre el producto. Entre los pares. No son. No hay una relación entre los pares. Claro. Y tiene que ser para todos. Tiene que ser para todos. Muy bien. Entonces, si seguimos con esto, ya que les gustó la parte gráfica. A ver, teachers. Dame ustedes una función que es reflexiva. Y que es simétrica. Igual a X. Muy bien. O sea, la identidad. Muy bien. Sí. Esa relación, vamos a cambiar de la letra, es simétrica y es reflexiva. ¿Por qué? Porque todo elemento está relacionado con sí mismo. Para cualquier número real, X, el par XX, pertenece a la relación. Y a su vez es simétrica. Obviamente es trivial, ¿no? Porque se trata del mismo. Estoy diciendo, el par 1-1 pertenece a la relación R, entonces el par 1-1 pertenece a la relación R. Se cumple la simétrica. Claro. De forma trivial. Pero se cumple. Haciéndose. Sí, sí. ¿Lo ven? Bueno. Vamos a seguir. Nos quedan cuatro minutos. De uno. ¡Adiós! Gracias.